Ok, esta asignatura... Déjeme poner para que de pronto alguien ingrese automáticamente. Esta asignatura de lengua y literatura que tenía programado yo darla el 6 de enero, no pude. Y ahora que estoy un poco más ocupado con la cuestión de los proyectos, los portafolios, la revisión, actas de grado, culminación de año, etcétera, ¿no? Con los del tercero BGU. Bien, el tema era mientras... Perdón. Profesores de filosofía en España exigen recuperar horas. ¿Y qué tiene que ver aquí? No es un tema específico de la filosofía que se va a estudiar, sino que es el ámbito, la literatura, en este caso es una lectura, de reflexión. A eso es lo que quiere llegar, ¿no? Como es en el ámbito, en el área de lengua y literatura, para que nosotros podamos reflexionar y expresarnos por medio de nuestros pensamientos o sentimientos y lo que nos causa esta lectura. Dice que la Asociación de Ágora Filosofía, que integra a unos 60 maestros vascos de esta materia, que de vascos es una ciudad, ¿no? Es un estado de España, vasco. Ha reclamado la derogatoria de la reforma educativa. O sea, que ha habido una reforma ya en España, vamos a ver en qué año pasó esto, en el 2016. Estamos hablando hace aproximadamente cinco años, ¿no? Dice una reforma educativa de la LOMCE. O sea, es como aquí, que ahorita es la ley orgánica, la LOEI, allá es la LOMCE, ¿no? La Ley Orgánica de Educación Intercultural, es aquí. Allá hay una ley que se llama la LOMCE. Y que las horas sustraídas, o sea, las que se le están llevando la nueva reforma, parece que le están quitando horas, por la asignatura de religión, vuelvan a filosofía. O sea, que las horas que le quitaron al pensum académico en España, en España ya no se ve religión, como aquí en Ecuador, ¿no? Que se quitó hace muchos años, siendo España un país católico, ¿no? Allá, este, cuando quitaron aquí en Ecuador, hace muchos años, la línea curricular o asignaturas de religión, y había una asignatura que enseñaba, no me acuerdo el nombre, que enseñaba algo de, 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 como, a comportarse bien, ¿no? Las normas, que a mí mismo me voy a acordar el nombre de este librito chiquito, que tiene un nombre particular, ustedes, de pronto, si me ayudan, y se llegan a acordar, ¿qué enseñaba este, el respeto, los valores, no? Ya me he de acordar, lo tengo aquí, pero en el transcurso me he de acordar. Que le enseñaba a uno que cuando ve a una señora, es como educación cívica, algo así, ¿no? Que cuando tú vayas en el bus, le des el asiento a una dama, que cuando vayas en el, en el, de pronto, más a una dama embarazada, cuando ayudes a pasar a una anciana, la calle, de moralidad, enseñaba la moralidad, la ética, estos textos. Como el pensum, como la dirección provincial de educación, no sé cuáles fueron los motivos por los que quitó, es urbanidad, es el texto que enseñaban antes en las escuelas, que yo tuve la oportunidad de estudiar, urbanidad. Y no sé bajo qué decreto, cuál fue la idea principal, cuáles fueron las razones que quitaron, ¿no? Incluso a mí me enseñaban religión, me enseñaban a, y siendo escuela particular, me enseñaban a rezar, me enseñaban el Padre Nuestro, enseñaban, o sea, cosas de, 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 de catecismo, digamos así, porque siempre el catolicismo ha estado ligado a la educación, ¿no? Y entonces parecía que las personas eran más respetuosas, tenían más respeto hacia los demás, más eran honrados, no te, no te andaban criticando, ni discriminando, tu pensamiento se lo respetaba, no se escuchaba en las calles la vulgaridad y el insulto, como ahora, como un niño, e insulta y la gente parece normal, no les causa a sus oídos, o sea, no se sorprende ya la gente, no, es algo normal. Cuando en nuestro tiempo, si yo decía la palabra loco, oye, tú eres loco, si una persona mayor me llamaba la atención, tenía el derecho, o mi padre más aún, recuerdo que sacó la mano y me pegó, solo por decir loco, ¿no? Porque eran otros tiempos, esa es la culpa que tienen los nuevos que administran la educación, porque yo creo que vamos peor, porque nos quitan asignaturas que tienen mucho valor y ponen asignaturas que no sirven para nada, o sea, hay cosas que las ponen de relleno y no edifican el espíritu y la intelectualidad del ser humano, más bien degradan. Entonces se enseñan unos talleres de ideología de género, se enseñan sexualidad, que eso lo tiene que enseñar el padre, pero lo enseñan sexualidad con otra dirección, a veces equivocada, o sea, si usted, si los padres descuidan la educación de los hijos, de lo que le están incluyendo en las escuelas, el hijo termina a veces denunciando al padre o a la madre. Vamos a llegar a eso, como en los países liberales, en que tú no puedes meterte en la educación sexual de tus hijos. Todo esto está pasando porque están quitando ciertas, han derogado ciertas asignaturas de mucho valor. Continuamos. Los portavoces de este colectivo, Oillana, Amezcua y Roberto Hernáez, han denunciado que la LONCE ha hecho trampa, o sea, esta nueva ley, al eliminar la obligatoriedad de historia de la filosofía. Es como que aquí nos quiten la historia de la educación, no saber es bueno cómo nació la educación. Dice que en segundo de bachillerato han quitado ya esta asignatura porque entre las optativas que deberán elegir los estudiantes, la religión compite deslealmente ya que su nota influye en la puntuación media de bachillerato. pero no entra en la revalidación, ¿no? O sea, aquí están acomodando un pensum. Tal vez, mire, antes habían instituciones educativas que era estricto el pensum académico, es decir, el contenido que tenían que señalar era estricto, riguroso y pesado. Poco a poco se ha ido quitando y se ha ido rellenando con otras cosas. Yo creo que los maestros de hace 30 años atrás tenían un contenido mucho más espeso que el que ahora se da en los colegios, ¿no? O sea, el estudiante de 30 años atrás salía mejor formado, no solamente en el intelecto, sino también emocionalmente, ¿sí? Físicamente, porque hasta incluso ustedes no hacen educación física porque sea un nocturno, pero antes sí se hacía educación física siendo nocturno. O sea, tiene que haber el aspecto físico, el aspecto psicológico, el aspecto emocional y el aspecto espiritual. Todos esos aspectos tienen que abarcar la educación. Pero no, ahora la educación solo se encarga del aspecto intelectual. O sea, te quiere rellenar, antes si nosotros veíamos nomás 10 asignaturas, ahora te quieren rellenar con 15 asignaturas. ¿Sí? Disque, disque, para que aprendas más. No, la cuestión no está en la cantidad, sino en la calidad. Y uno también debe de saber discernir qué es lo que va a leer, qué es lo que está estudiando, ¿no? Entonces, vamos continuando. Dice que, vamos a acabar, vamos acortando tiempo, ¿no? Aquí, dice, la asociación ha censurado que el departamento vasco de educación teniendo margen para mejorar la LOMCE no lo hace. Así es, a veces la ley, mire, yo he escuchado siempre, ¿no? No es que sea político, yo más bien soy, me gusta leer la palabra, pero he escuchado, me gusta también leer algo de política, ¿no? Que al mundo, a los políticos, o sea, no les interesa que tú te prepares intelectualmente porque no quieren un ser humano, un hombre que reclame sus derechos, sino que más bien sea un servil, que acoja todo lo que te dicen que lo acepten. es como la gente, hay gente que sí protesta porque están obligando una vacuna, porque ellos saben, han estudiado y no, pero hay gente que fue, puso el brazo y se vacuna, pero yo no los, no los, no los, digamos, no los, no estoy en contra de aquellos que se han ido a poner, porque muchas veces en tu empresa te obligan y si no te sacan y si no te quedas sin empleo, no es justo, no es justo, es un acto abusivo, pero entonces hay gente que se ha defendido a través de los derechos y no, y no solamente en Ecuador, en diferentes partes del mundo, no, entonces incluso yo hace poco leí y escuché que en internet, porque yo busco, no, que la Agencia Europea de Medicina en Europa están rechazando las dosis de refuerzo, porque eso es genérico, que te van a poner cada seis meses, ¿qué es eso? Eso es un ensayo, dicen los europeos, ellos no están de acuerdo, España, Alemania, hay protesta en algunos países de Europa, no, eso no presenta la prensa de aquí, entonces, para eso es la educación, para que tengas libertad de expresión, de defender, de, 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 que ejerzas tu derecho, de algo que no, que tú no deseas que no te lo obliguen, ¿no? Entonces, la alonce, vámonos aquí abajo, la alonce generará además la paradoja de que en primero de bachillerato filosofía ya sea obligatorio, bueno, aquí sí se da, ¿no? En primero y en segundo, pero no así en segundo, cuando los estudiantes deben de hacer la revalidación de manera que cuando llega a ese examen tienen dos contenidos prácticamente olvidados, o sea, tienen, ya se ha olvidado, o sea, que te tomen un examen de revalidación después de un año de una asignatura que, porque ya no la has visto, sino que la viste el año anterior, es también algo ilógico, pero no, evalúen, por ejemplo, como hacemos nosotros, ¿no? termina el año y se evalúa, como hacíamos antes, los exámenes presenciales, así es, tiene más lógica, ¿no? Pues bien, los peritos, los sabios que están manejando la educación, cada vez nos llevan más al fondo, pero, ¿sabe que tú no tienes que muchas veces aceptar o en tu mente dejar entrar algún pensamiento que no concuerda contigo? Porque tú también eres una persona que tiene tus propios criterios, razonamiento, reflexión, tú puedes leer lo que a ti te conviene o te gusta, ¿sí? Tú puedes, o sea, autoeducarte, ¿no? no aceptes todo lo que te puede estar diciendo yo, también de pronto puedes estar equivocado en algo, ¿sí? Tú también tienes criterio y puedes leer. Aquí hay una maestra, ¿no? Es una figura, eh, entonces aquí todo el mundo pregunta, ¿qué dice? Según el colectivo, el colectivo humano, ¿no? El estudiantil, agora, filosofía, ¿por qué es imprescindible esta asignatura? Esa es una pregunta, ¿no? Ustedes pueden hacer estas dos preguntas, ¿por qué es imprescindible que se vea esta asignatura, ya sea, este, interpretándola en el contexto de Europa, en España específicamente, o en nuestro contexto? ¿Usted para qué le sirve la filosofía? La filosofía nos enseña a reinterpretar algo, o sea, a desmenuzar, a saber el contenido, no solamente actuar, sino histórico. Entonces, esa es la filosofía que trata y tratar de ampliar ese concepto. ¿Cuántas universidades en Ecuador ofrecen la carrera de filosofía? Eso sí, la van a ustedes a investigar, ¿no? Hay universidades que ofrecen, o sea, yo, no todas, ¿no? Porque hay, por ejemplo, la Politécnica, no creo que enseñe eso, pero si hay algunas universidades en el Ecuador, usted puede nombrar unas dos suficientes. ¿Y qué va a hacer con esto? Va a ser un pequeño resumen, aparte de estas dos preguntas, un pequeño resumen, ¿ya? De lo que tú, de lo que has entendido, de lo que yo te he enseñado, te he dado a conocer en esta, en este video, ¿no? Y por ende, vamos a continuar con la siguiente actividad, con la semana número 12, esta es la semana número 11, ¿no? Voy a dejar de compartir y voy a, para cerrar esta, esta. Licenciado, pero no se veía nada, no se entendía nada. O sea, no se vio la imagen. La imagen se veía burrosa, yo quise copiar qué decías, pero no, no se entendía. Ay, qué bueno que me dice para el otro ampliarlo, me hubiera dicho nomás para yo. Sí que, por no interrumpir. Ya, ya, La otra la amplió un poquito más entonces. Oye, y esta es la semana, ¿no es la semana 13? No, yo semana 13 no envié nada. La semana 13 no envié nada. Semana 11. Está semana 13, entonces, para usted la 11, para nosotros con usted la 11. Sí, 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 correcto. Esa es la 11 la que expliqué ahorita. Y ahorita voy a explicar la 12. Sí, ustedes ya algunos ya me han enviado. Licenciado, disculpe, eso es lo que ya nosotros le enviamos, ¿verdad? Sí, sí, sino que aquí no me ha... estamos dando la explicación. Como dice, me estoy entendiendo el deber, pero ya hicimos. Ya, así es que lo dejo grabado para que otros estudiantes puedan, si ven que no lo han hecho, vean el video, porque a veces me dice algunos estudiantes más después para fin del año lectivo, entonces yo lo único que hago es dirigirlo a este video, ¿no? Cosa que ahí ellos ya... Déjenme ampliarme un poquito, un poquito donde está la... que se vea la... Va a ser que ya impresa, se ve diferente. Así es. Ahí creo que se engrandó un poquito. Ahí ya se ve mejor. Ajá. Ya. Entonces ahora vamos a ver... Ahí está feo. Ahí tiene. ¿Qué origina la filosofía? Ahora. ¿Qué origina la filosofía? Vamos a ver qué origina, pues no. Pero este tema, ¿por qué? De filosofía, déjenme ver, no es de lengua y literatura. Ay, es de filosofía. No, yo tengo que enseñar nuevamente, es del otro, de literatura, semana 12, para que no se... No se me confunda, pero en este video solo vaya de lengua y literatura. déjenme buscar el de... Déjenme buscar el de... El que enseñé de Nantes. Y el que enseñé de Nantes, ¿qué era? ¿De filosofía o de lengua y literatura? Déjenme ver. ¿De filosofía? Ay, de filosofía, sí, yo he estado bien confundido. ¿Qué era? Semana 8. Semana 11. Ajá. 11. La que escribí antes. Sí, era de filosofía. Sí, filosofía 11. Sí. Ya, entonces vamos a filosofía 12 de una vez, de una vez. Está bien, de este mismo. Ya. Licenciado, filosofía de semana 12 no envió, ¿no? No, no envió. Sí, envié. No envié. No, usted solo envió lengua de semana 11 y filosofía de semana 8 porque yo tengo 8 y solo faltó una que no había enviado. Ya, entonces, estas se las tengo que enviar entonces, pero la voy a... No, la semana pasada, perdón, licenciado, la semana pasada no dio ni lengua ni filosofía. no dio nada. Pero tampoco envié el... No, tampoco. Solamente envió atrasado 2 2 de filosofía, creo, y una de lengua. Ya voy a verificar, pero me parece, me parece. No, no, no mandó las clases, dijo que disculpen, que le disculpemos, que esta semana no íbamos a comer. Ok, bueno. Yo aquí tengo grabado, aquí estoy revisando también mi celular y no, no hay. Ok, este entonces lo tengo que enviar. Exacto, 12 y 13 después para ponernos al día con los demás. Ya, sí, porque ya está la semana 13 para la próxima, o sea, pero ya... Sí. Que se quiera terminar. 13 no hay, 14, yo la 13 no di nada, o sea, en esta semana no envié tema. es en la 14 que ahí nos saltamos de la 11 a la 12 nos saltamos a la 14. No, licenciado, perdón, 13, 13, estamos con los profesores todos. Sí, 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 pero yo no, yo no tiene tema en la 13, el tema de la 13 es el mismo de la 14, yo voy a dar en la semana 14. Bien, ¿qué origina la filosofía? Vamos a ver, aquí, como en antes yo decía, ¿para qué sirve la filosofía? Para filosofar, aprender como habla, con elocuencia, ¿no? Es como una especie de oratoria, porque los filósofos se encerraban en, digamos, ordenaban sus plazas, en sus salones, que en Grecia tenía un nombre, ¿no? Ya me he de acordar en sus tiadas, en su auditorio, y ahí ellos expresaban con elocuencia, empezaban a filosofar con preguntas y ahondaban en esas preguntas para llegar a una respuesta. Si por una parte la filosofía como proceso cultural comenzó en la antigua Grecia, por otra parte la filosofía como una necesidad intelectual tiene su origen en tres factores clasificados por Karl Jasper, que nació en el año mil ochocientos ochenta y tres y muere en el año mil novecientos sesenta y nueve, es decir, a la edad de ochenta y seis años, si no me equivoco. Asombró, asombro, tanto para Platón como para Aristóteles, estos grandes filósofos de la épica griega, no hay filosofar sin asombro, o sea, con la filosofía tú tienes que causar asombro, o sea, que las personas se asombren de lo que tú le estás contando. El primero pone en boca de Sócrates, ¿no? Que la admiración es lo propio del filósofo, hay que aprender a admirar las cosas, no solo que me admiro lo que me digan, sino también a admirar, ¿no? Por ejemplo, a mí, cuando yo camino de pronto por un parque que sea frondoso, que tenga bastante jardín, me encanta, o sea, me gusta, admiro la belleza de la naturaleza, las flores, el caudal de agua que está rodando por ahí, o sea, por las piletas, o sea, eso, más aún cuando me voy al campo, qué hermoso respirar aire puro, la tranquilidad, entonces, o cuando uno viaja a la sierra y se encuentra con estos paisajes hermosos como los páranos, las grandes montañas, etcétera, entonces, eso es admirar y la filosofía comienza con admiración mientras el segundo escribió que la admiración impulsó a los primeros pensadores a especulaciones filosóficas, allá, entonces, empieza a especular en tu mente, pero no un sentido negativo de la especulación, sino que un sentido de que ayude al progreso del pensamiento, del conocimiento. Admiración ha de entender, se ha de entender en este caso, como una actitud de asombro y extrañeza ante la existencia, ¿ya? Usted, mire la figura ahí que está, un hombre, no se sabe si está asustado o asombrado, ¿no? Yo no sé si usted habrá vivido, ha tenido esa experiencia de asombro en cualquier ámbito o índole, ¿no? A veces cuando el asombro nos causa también admiración o hay eventos, circunstancias que nos admiramos, nos asombramos, nos sorprendemos, ¿no? De pronto, por ejemplo, cuando vivíamos en el tiempo de la pandemia, los primeros meses, primeros días, cuando el COVID, ¿no? O sea, nos causó asombro cuando nos llamaban y nos decían, ¿sabe qué? Murió tal persona. No, se asombró, ¿no? Pues sí, joven. O sea, sí, esas cosas nos causan asombro y en nuestra mente tal vez nos admiramos y también nos causa pena, miedo. Eso es lo que causa el asombro si también no lo sabemos manejar. Duda, duda del asombro, no necesariamente surge la duda. Dice, ya que queremos conocer y conocer bien la duda, de modo que el asombro no lleva sino a despertar un deseo por conocer, ¿no? ¿Qué llevó la gente que se asombraba que mucha gente moría? Entonces, entonces, mira, nos llevó al conocimiento. Ah, no, hay que detener esto, o sea, hay que cuidarse, ponerse la mascarilla, andar con el alcohol, tomar bastantes jugos de limón, fruta, o sea, no trasnochar, empezar a cambiar mi estilo de vida, dormir mejor, porque esto ayuda a que mi sistema inmune suba. Entonces, nos lleva al conocimiento cuando algo nos causa miedo, el asombro, ¿no? Nos asombramos, pero esto nos llevó a la parte de la especulación negativa. De modo que, a ver, dice, de modo que el asombro no lleva sino a despertar un deseo de conocer, pero no un conocer superficial, sino un conocer radical, basado en cuestionamientos dirigidos a encontrar todas las respuestas posibles y más profundas. Si un filósofo puede enseñar a dudar es René Descartes. A ver, cuando usted tiene dudas y uno que empieza a preguntarle al uno y al otro y al otro, cuando le den muchos la misma respuesta, entonces usted se queda tranquilo. Pero hay uno que le dice una cosa y le dice otra cosa, entonces usted empieza a ahondar más, a seguir buscando, a seguir buscando hasta que su mente se quede tranquila, ¿no? Dice el filósofo fue René Descartes, ¿no? ¿Quién es René Descartes? René Descartes es el que inventó el plano cartesiano, de ahí viene su nombre del plano cartesiano, de René Descartes, un matemático, ¿no? Quien planteó la duda como un método filosófico, o sea, la duda te lleva a un razonamiento más profundo, ¿sí? Usted tiene dudas de una persona, de su pareja y no empieza usted a observarlo con mayor cautela a esa persona. Ay, ahora te bañas, perfumaditos, nos dicen a veces, ¿no? Ahora ves, hasta te peinas, te ves, te lustras los zapatos, ¿a dónde que te vas? Dicen, a veces hasta en son de broma, ¿no? Cuando, o sea, la duda hace que observemos más el objetivo, ¿sí? Seamos más observadores. Y eso nos lleva, en Grecia se inventó esto filósofo, un término llamado la mayáutica, que a través de la duda llega a la verdad. No, pero te da una respuesta, ¿pero por qué esto? O sea, a ver, la gallina, la gallina nació del huevo, pero, ¿quién puso el huevo? Una gallina, ¿no? Y así está, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Hasta que, hasta que esa mente quede ya, tal vez en un momento ya, eh, satisfecha con alguna respuesta, ¿no? Eso es la mayáutica, que no sé si lo dirá más adelante. Eh, sí, si se puede dudar, se puede pensar, y si se puede pensar, es porque se existe. Mire este pensamiento filosófico, tú piensas porque existe, o existes porque piensas. ¿Qué crees? Mire esa, ah, entonces te pones ahí a trabajar, yo mejor me salgo de ese limbo y me pongo a dormir. Porque usted va a decir, no, pues, primero pienso y luego existo. O no, primero existo y luego pienso. eso ya se lo dejo a usted, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Ya? Entonces, recuerden que hay un, eh, y a veces uno, yo, yo, bueno, la filosofía, muchas veces con, con, eh, yo le, con las cosas, eh, de, no, bueno, dejemos la parte, ¿no? A veces la filosofía no se lleva bien con las cosas de, de la espiritualidad, ¿no? Si tú lees algo de la Biblia, muchas veces no, pero hay cosas que uno tiene que, como le digo, la filosofía ayuda, ayuda a ampliar un conocimiento y, y lo que pasa es que muchos filósofos fueron ateos, por eso, por eso es que se dice que no se lleva bien con las cosas de, 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 de la Biblia, ¿no? Entonces, o de la religión, entonces, pero, cuando hay un versículo que dice, primero existió el verbo, y el verbo no es la palabra, y después se hizo carne, mire, mire, ahí yo puedo emplear la filosofía, ¿no? O sea, cuando Dios, antes de ser un niño, eh, primero fue la palabra, o sea, fue el verbo, ¿no? Entonces, ahí, entonces, uno empieza a filosofar. Ahora, pero, antes de pensar, yo primero tengo que existir, por supuesto, yo soy un ser humano, yo, yo no soy un Dios, entonces, ahí, ahí juega la filosofía, entonces, el filósofo, la filosofía te mete en un pensamiento más profundo para que tú puedas hallar una respuesta que satisfaga a tu conocimiento o pensamiento, ¿no? Entonces, yo me quedo tranquilo, no, yo primero existo y luego pienso, porque si no existo, no puedo pensar, pero hay otro que te va a decir, no, ¿sabe qué? Primero se existe, o sea, planteate dónde estás tú, ahí se va de largo, pensar, dice, ¿quién no duda? No se ve impulsado a buscar las respuestas necesarias, sea para confirmar algo, ya sea su creencia o para descubrir que era una falsedad lo que te habían dicho, ¿no? Y la más radical de todas las preguntas filosóficas es, ¿por qué? En especial cuando se refiere al sentido de la vida, ¿por qué estamos en esta vida? ¿Para qué estamos en esta vida? ¿No? ¿Por qué morimos? ¿Por qué nos enfermamos? Entonces, pero todo tiene su respuesta. Situaciones límites, ya vamos viendo tres, tres temitas, ¿no? Situaciones límites, son aquellas situaciones permanentes en la vida que no varían y que definen nuestra existencia. La angustia ante la muerte, por ejemplo, si yo sé que me voy a morir, me voy a angustiar y la angustia me va a llevar más rápido a la muerte. Por ejemplo, si yo de pronto, ¿no? Me llego a enterar que tengo una enfermedad catastrófica, por ejemplo, cuando una persona se entera que tiene sida, la parte psicológica es la que le afecta más si esta persona no la tratan o no se hace tratar psicológicamente, esta persona se muere más rápido que lo que lo iba a matar la enfermedad. O de pronto te digan tienes cáncer. Entonces, por eso, entonces la angustia te mata. O de pronto, tú te angustias, tengo un examen mañana y estoy angustiado. Claro, te vas a angustiar porque porque no has estudiado. Pero de pronto hay personas que no se angustian o pocos se angustian. ¿Sí? Si yo he estudiado, bueno, y no es bueno angustiarse, ¿sabe? Porque la angustia te quita, te roba parte del conocimiento que te lo habías aprendido. Es mejor distraerse, estar tranquilo, dormir bien un día antes para que mi mente esté tranquila y no haya oportunidad a la angustia, a la depresión. ¿Ya? Entonces, ¿qué más dice aquí? La enfermedad, la lucha por la libertad, la injusticia. Por ejemplo, yo siento una angustia de que me vayan a obligar la dirección provincial de educación a que me obligue a vacunar. A veces siento esa angustia porque yo veo que hay la injusticia ahí. Entonces, pero yo me tranquilizo cuando yo le pido al Señor que me ponga sus manos. Entonces, ya me da una tranquilidad y puedo dormir bien. Ya no ando pensando en eso, me distraigo en otra cosa, me pongo a leer alguna lectura fructífera, nutritiva para la mente, o sea, una lectura que me alce, que me inspire a vivir, a ver la vida de otro modo, ¿no? Entonces, mire, esa es la filosofía, las reflexiones, a ver, son todas situaciones ineludibles, o sea, que en algún momento te la vas a topar. Dios quiera que no sea una situación crítica, conflictiva, pero si te llegas a topar, ahí vas a desarrollar tú, tu personalidad, tu toma de decisión, o sigo en lo negativo o yo me supero, ¿no? y no me dejo matar por un pensamiento. Entonces, esto es lo que nos hace a nosotros madurar las situaciones, estas filosofías de la vida que nos enseñan para seguir adelante. Dice que además repercuten en los actos humanos, de modo que, contrario a la opinión común, la filosofía es una reflexión sobre la vida y para la vida, una teorización sobre los principios de cuánto anhelamos conocer para nada es ajeno a nuestra existencia concreta y cotidiana. Hermosa lectura, ¿no? Y esta y esta imagen que dice que un migrante sirio cruzan debajo de una cerca al entrar en Hungría, o sea, me imagino que es la frontera, ¿no? Y aquí dice en la frontera con Serbia cerca de Roske, 27 de agosto del año 2015 fue tomada esta foto. ¿Qué hace este hombre? Este hombre pone su cuerpo y así porque este este alambre este alambre se clava para que crucen sus hijos tal vez, ¿no? O el otro hombre pone, alza con sus manos para que crucen sus hijos, ¿sí? y no les pase, no sean lastimados, ¿no? Pero ahí, aunque sean más lastimados, parece que el jovencito que está en medio es rasguñado porque su sangre lleva sangre, perdón, su camisa lleva sangre. Son figuras que impactan, ¿no? Que a veces llegan a nuestra mente, ¿no? Como cuando, yo no sé si usted habrá tenido la experiencia, bueno, yo tuve la experiencia en esta semana, una compañera mía, digo, de la casa, ¿no? Nuestra perrita, diez años con nosotros, o sea, yo tengo cinco años ya casado, pero la perrita llega viviendo diez años con mi esposa, ¿no? La que ahora es mi esposa, ya cumplía diez años en julio, se nos murió ya por la vejez, ¿no? y es tan impactante como te ve el animalito, yo, yo quería ya ponerle la letal que le ponga, ¿no? Pero dije, no, no, pobrecita, yo no, yo no, yo no tengo derecho a quitarle la vida a ningún ser humano, a ningún ser vivo, digo. Eh, eh, una boxer y, y la llevamos al doctor porque, bien cuidada la perrita, para que, sino que la doctora nos dijo, la veterinaria, que a estas alturas ya tiene como sesenta y ocho años de, de un ser humano, una perrita que ya tiene esta edad de nosotros, entonces, ya es, como quien dice, de la tercera edad, ¿no? Le, dice que, porque, parece que le picó una garrapata, nuestra perra no tiene garrapata, no tiene pulga, una boxer bien cuidada, y, y, sino que salimos al parque a trotar, ahí, a veces dos veces, o tres veces a la, a la semana, parece que ahí le ha picado una garrapata, claro, que en ese parque a veces se ven perros así callejeros, sino que a ella le afecta una por la edad, es decir, su sistema inmune ya a esa edad ya no está fuerte, como ustedes han visto un perro pequeño, joven, llenito de garrapata, no le pasa nada, sigue ahí, lo que pasa, y la bacteria, una enfermedad le cruzó, le contaminó con la herlicha, yo nunca había sabido de eso, es como leucemia cuando le da al ser humano, el perro empieza a sangrar, se le hizo un huequito por la quijada y empezaba a gotear, botaba una gotita como cada, ¿qué?, cada 15 segundos, luego, en una tetita se le hizo un huequito, o sea, mueren como quien dice de sangrada, el error que cometió la veterinaria es ponerle su, una inyección y ese huequito tampoco cicatrizó, era para pararle la hemorragia, pero fue peor, no, bueno, el perrito a los tres días se fue, impactante, cuando te mira el perrito se está despidiendo, está agonizando, entonces a uno le causa osombro, ¿cómo se va la vida de un ser vivo? y como que el perro te mira y te dice sálvame, pero yo no sé, yo no soy veterinario y eso me causa angustia que no la puedo yo salvar, lo único que la puedo es abrazar y darle consuelo mientras ella agoniza. La perra, cuando murió a las cuatro de la tarde, mi esposa ya estaba mal, lloraba, lloró el día anterior y peor ese día cuando la perrita como que pegó un grito, un alarido despidiéndose, qué pena, qué pena, yo no, me impactó tanto emocionalmente que yo estuve sábado, domingo, hasta el lunes estuve mal, recién, digamos, una perrita, uno cualquiera puede decir es un perrito, profesor, sí, pero se encariña uno, se encariña, es un ser vivo, se encariña, entonces, eso es la filosofía, a que, o sea, ahorita yo recuerdo filosofía, venía filosofando, venía caminando enante por el lugar donde cuando yo la llevé al veterinario, no, venía y me recordaba ese día que yo la traía, la traía, chuzo, qué pena, eso es la filosofía, vea, bueno joven, entonces, esos han sido mis dos temas de esta semana, voy a grabarles los otros dos temas de literatura para que la próxima semana ya continúe normalmente, ¿no? Eso espero, yo siempre prometo, estoy como los políticos y a veces no cumplo, pero esta vez quise, sí quise darles a ustedes esta, esta asignatura, quise poner en la descripción,